La consejera de Arquitectura y Vivienda del Cabildo de Gran Canaria conoció este martes el estado actual de las viviendas que formarán parte del nuevo área de regeneración y renovación urbana del casco de Agüime. Los costes de rehabilitación de estas viviendas que son bastante costosos, pues desde las administraciones podamos coordinadamente trabajar y poder solucionarlo. La disponibilidad en este caso de la consejera del Cabildo y en la apuesta también por este proyecto y con el ayuntamiento, yo creo que permite visibilizar a medio plazo, por no decir corto, la licitación del proyecto y empezar con la ejecución de las obras. El proyecto permitirá rehabilitar a lo largo de los dos próximos años un total de 160 casas de promoción pública construidas hace más de 55 años. La inversión global ascenderá a 1,4 millones de euros, que serán aportados por el Consorcio de Viviendas de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Agüime, el Instituto Canario de la Vivienda y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, además de los titulares de las viviendas. Las 160 viviendas que se verán beneficiadas se sitúan en tres zonas diferentes del pueblo, en las calles Alonso Quesada y Anexa, Bolivia, Paraguay, Venezuela, San Borondón, Taidía y Antoñita la Cubana. Se rehabilitarán las fachadas con un nuevo tratamiento cromático que mejore su aspecto. Se impermeabilizarán las cubiertas, se mejorará la accesibilidad de los edificios, se renovarán los espacios verdes y se reformarán las zonas comunes, entre otras intervenciones. En su visita a Women, la consejera también se interesó por el proyecto para un segundo arru en el municipio, con el que se espera acometer la rehabilitación integral de la urbanización La Paz, en el polígono residencial de Arinaga. Gracias. 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 Gracias.